vamos a hacer un viaje desde aquí desde la ciudad de las vegas hasta la ciudad de boldhead city en arizona aquí estoy pensando por el downtown o el centro de las vegas y cuando lleguemos a boldhead city va a estar un poquito más de calor va a llegar como a los 85 y a la batería está 37 por ciento y allí mi gente dice welcome to boldhead city y otro casino pegado a riverside se llama acuarios puede ser que no sea suficiente la batería para llegar allá son 36 millas es un poco que estresante de agua si me quedo sin batería que pasa ya con 9% de batería pura bajada ya pronto allí vamos a hacer una izquierda nos queda ya como 5 millas para llegar al lugar hola mi gente como esta mi gente bueno vamos a hacer un viaje desde aquí desde la ciudad de las vegas hasta la ciudad de boldhead city en arizona en este carro eléctrico barca kia el estilo ese b9 es completamente eléctrico de 7 pasajeros así que vamos a ver qué tiempo nos demoramos llegar allá vamos a ver también cuánto gasta el carro en llegar allá a ida y vuelta un carro eléctrico así que debe por lo menos ahorrar bastante dinero no te pierdo el vídeo míralo hasta el final el kia y vinay un carro bien bonito color negro bien grande siete pasajeros y este aquí la parte del chofer bien bonito el carro interiormente asiento de cuero de dos tonos negro arriba y aquí es un gris oscuro como puede ver bien elegante de la parte de al frente vamos a ver la parte de atrás aquí en esta parte de atrás ven que es un lugar bien amplio aquí en esta parte caben tres personas y dos personas más allá atrás si van bien apretadito pueden caber hasta tres pero normalmente dos personas como pueden ver es bien elegante los rines o las de las llantas o sea la parte del centro bien elegante este la parte de atrás del carro como pueden ver es un carro bien bonito las vegas ninguna nube aquí llueve poco y hace un poquito de calor y que pueden ver el por ciento de batería del carro es 80 por ciento que eso lo que el fabricante dice que no debe cargar hasta un 80 por ciento así evita que la batería se deteriora más tiempo más rápido o tarde más tiempo la batería en uso en su uso así que vamos a ver con cuánto por ciento llegamos allá aquí en el navegador puse la dirección donde me va a llevar hasta ya está ball head city allá en el estado de arizona y este carro es gracias a dios bien cómodo maneja bien suavecito o sea casi sin moverse tiene un sistema de que te guía inclusive cuando pones el automático el carro mismo te ayuda para que no te vaya a salir de la línea si vas para un lado el carro te echa para dentro automáticamente el mismo mueve el timón para el lado si tiene que ir a la izquierda la izquierda de la derecha la derecha sea para mantenerte en el centro del carril o de la línea de la carretera que tú vas aquí estoy pasando por el cantado o el centro de las vegas donde están aquí muchos de grandes edificios o hoteles como ahí está el hotel california en esta dirección hay otro hotel de main street por allá está el gran cantado y así muchos hoteles cortés y diferentes hoteles del área es un área donde está una de las atracciones más bonitas aquí en la ciudad de las vegas vamos por el expressway o la carretera a 215 construcción en esta área por lo que el tráfico está bien malito estaba detenido este carro kia ev 9 eléctrico de 7 para asientos es salió este año en el 2024 lo compré hace como 15 día ahora lo que es en abril 12 del 24 hasta ahora pues un carro bien bueno maneja una forma bien tremenda bien especial con mucha seguridad así que estamos contentos con la compra y en un carro que tiene muchas cosas por ejemplo viene con estaciones de lo que es radio satelital para probar que maneja sin problemas aquí bueno solté la mano del timón y miren ahí cómo va manejando como pueden ver no tengo la mano puesta en el timón y el carro va manejando por dentro de las líneas y no se mueven ni para un lado ni para el otro como pueden ver cuando llega un momento no puede estar mucho tiempo con las manos sin las manos del timón porque te sale una señal ahí que es mejor mantener la mano en el timón pero para que ustedes vean cómo maneja el carro que no bajamos de la 215 vamos a ser la derecha aquí viene siendo la carretera 11 rumbo sur y hacemos una derecha y ya esta es la 11 entrando aquí a esta carretera por la derecha montañas por esto como un valle aquí entre montañas por la izquierda montañas allá a la derecha la velocidad aquí es 65 millas por hora como en la carretera que venía cuando el carro está manejando en automático también si el carro de adelante para el carro para automáticamente y mientras va detrás y el carro aumenta la velocidad pues también el carro aumenta la velocidad de acuerdo a la velocidad establecida por ti aquí en el automático del carro y la batería ya va a 57 por ciento aquí lo tenemos y seguimos que avanzando a través de esta calle que nos llevaría después a otra calle que hacemos izquierda en este momento como van a ver no tengo la mano puesta en el timón y el carro va manejando sin ningún problema el solito y manejando hacia la meta hacia por el city en arizona las vegas y donde vamos a arizona normalmente es área de desértica muchos desiertos donde hay plantas pequeñas plantas del desierto ya que bueno llueve poco en estos lugares la temperatura aquí es de 79 grados farja el centígrado es 25.5 o sea hace calor y cuando lleguemos a poder decir le bastaron hacer un poquito más de calor va a llegar como a los 85 que serían digo los 27 grados centígrados en esta área hay una subida y montañas vamos a regresar aquí área de algunas montañas subiendo como en 21 millas vamos a hacer una izquierda y la carretera se llama la 116 263 rumbo norte en los puntos más grande en esta área más crecido estamos cerca de un pueblo que se llama search light un grande pueblecito se llama search light un pueblecito bien chiquitico velocidad en esta área es de 35 millas y después baja a 25 millas bien despacito vamos a pasar por este pueblecito que es bien chiquitito y creo que que a la vuelta vamos a pasar por aquí porque me dijeron que hay un lago cerquita por aquí creo que es el ley mit o vamos a parar de regreso que casa botes en ese bote bien antiguo no sé si lo están vendiendo a un casinito nos pasamos por allí chiquito hay otro casino aquí a la izquierda se llama turbo pero bien chiquitico el casino mira esto ahí pegado a esa estación de gas hay mcdonald y demás bueno es chiquitico el pueblo ya casi no estamos pasando y seguimos camino a 18 millas punto 8 hacia mi izquierda y la batería del carro ya está a un 46 por ciento y seguimos manejando aquí le estoy pasando a unos motoristas en área de reposo y ya como en dos millas hacemos una izquierda y aquí es donde hacemos izquierda ya hasta la derecha ya hasta la derecha ya hasta la derecha hasta la derecha y hasta la ciudad de bolsas y hasta la ciudad de bolsas y este la 163 nevada 163 rumbo norte y ya la batería está 37% vamos a llegar allá posible con 25 por ciento quizás de batería y vamos subiendo también y tenemos montañas a la izquierda a la derecha a este lado son más grandes y hay torres de eléctricas también que pasan por ahí en el área y tenemos curvas también curva a la izquierda por allá el otro lado curva a la derecha aquí hay como una pequeña bajadita y después una subidita mi gente miren esto bien inclinada aquí la subida no más a la derecha aquí también y bueno el carro se va desempeñando bastante bien va elegantemente sin ningún problema subiendo las montañas los carros eléctricos son bien tremendos bien buenos cuando se trata de subida que suben serenitos no suben empujando como los carros de gas y bueno llegamos aquí ya a la cima y ahora hay una bajadita hacia abajo y mira el mogote y esa montaña una piedra arriba el carro va también que llevo la mano en el timón él va haciendo su giro a la derecha cuando tiene que por ejemplo ahora está haciendo el giro a la derecha mira solté la mano ahí ahí solo está haciendo el giro a la derecha con la mano suelta como pueden ver él va manejando solo son carros tremendos carros bien buenos estamos acercando a la ciudad de bolsas y estamos a 15 millas de distancia y allá en este valle allá donde queda esta ciudad de bolsas city o la ciudad de la cabeza del toro y aquí nos estamos acercando a la ciudad de bolsas city esto todavía es nevada donde está la ciudad de las vegas pero ya después de este puente que viene donde está el río colorado ya ahí empieza lo que es el estado de arizona hay un casino ahí a la distancia se llama Frivelside Hotel o el hotel de al lado del río ya que el río colorado está ahí en esa dirección cuando vengamos vamos a llegarnos ahí ok entonces aquí ya estamos pasando al río aquí a la derecha vemos al río colorado y ya de aquí para allá a la mitad del río para allá es el estado de arizona mi gente entrando a este estado de parte de la nación americana un estado que también es tipo desértico más o menos la misma más o menos en esta área la misma vegetación del estado de nevada y allí mi gente dice welcome to bolsas city en esta área o sea la ciudad de la cabeza del toro el gas ahí está como un dólar más barato que la ciudad de las vegas allá está como a 4.80 por ahí aquí vi que está a 3.61 estoy llegando al lugar donde vengo aquí en bolsas city que es una clínica dental que está en una universidad esta es la clínica vamos a entrar ahí esta es la puerta entrada vamos para allá vamos aquí adentro ya acabé aquí en bolsas city ahora vamos de regreso hacia las vegas de nuevo vamos a ver qué pasa tengo 26% de batería ahora tengo que cargar en una estación de carga como en aproximadamente creo que 10 millas y vamos a cargar para poder llegar hasta las vegas estamos aquí cruzando el puente de nuevo de río colorado y vamos a hacer una izquierda aquí en la próxima luz buscando un cargador de carro que está ahí pegado al río por en esa área pegado a este casino vamos a buscar donde está ese cargador de carros eléctricos bueno sé que está por aquí en el parqueo de este casino vamos a buscarlo y otro casino pegado a riverside se llama acuarios fui a este hotel a riverside y me dijeron que para cargar el carro ahí tenía que parquear el carro y dejaron que ellos lo parquearan se llama ballet y entonces había no había cargo por exacto por el ballet pero debía dar algún dinero como una propina o sea para cargar esta es la entrada del hotel acuarios y vamos allá ahora a buscar la estación de carga hablé con alguien aquí en el hotel y me dijo que en esta dirección el tercer piso hay un cargador pero son dos máquinas de cargar que tendré suerte si encuentro lo encuentro disponible estamos entrando aquí el parqueo así vamos rumbo al tercer piso a ver si en nombre de jesucristo tengo suerte claro que la voy a tener él sustenta mi suerte para cargarlos este carro ahí arriba estoy aquí arriba en el tercer piso buscando dónde está el parqueo el cargador mejor dicho y mira cómo se ve el río de esta dirección miren qué bonito se ve aquí hay una piscina llevada con personas y está preciosa esta área de aquí la vista es única ahí tenemos al río colorado qué belleza aquí encontré la estación de carga en este hotel acuario aquí está sólo dos estaciones de cargas y encontrar una de tesla este es un tesla que está aquí y una que no es tesla y gracias a dios encontré la estación exacta para este carro que es la que no es tesla es más lento porque nada más es 50 kilowatt hora se demora como una hora para cargarlo pero por lo menos aquí lo estoy cargando y escuchen esto la carga es gratis en el hotel miren esto me gente aunque el cargador es gratis miren toma nueve horas diez minutos para cargar porque es un cargador lento de corriente alterna y no directa así que vamos a tener que buscar otra solución ir a otro lugar a cargar el carro gente lo que hice fue que voy para el cario un poquito quizás como los 26 27 por ciento la batería para entonces irme de aquí a un cargador rápido que está una ciudad que se llama kitman en arizona como a 36 millas de ahí ahí puedo cargar el carro completo es un cargador rápido cargaré como en media hora y de ahí entonces me voy de rumbo a las vegas para no esperar tanto tiempo aquí estoy en el tercer piso de esta ciudad lighting se llaman aquí pegada al río ya está al lado de nevada este es lo que es del agua del río que pertenece a nevada el hotel es Aquarium las palmitas aquí bien lindas y el sol está calentito hace calor aquí bueno para que vean que estoy en el tercer piso del parqueo ahí este el carro mío que estoy parqueando y vamos a ir en esta dirección que vi el río con una vista bien bonita y este es otra vista aquí es el tercer piso y este es otro de los casinos se llama Edge Water Edge quiere decir que está a la orilla del agua y ahí en esa dirección está el río vamos para allá y aquí nos estamos acercando a la orilla del agua de nuevo miren esta toma que bonita se ve algo bien precioso al lado de este hotel que se llama Aquarium bien bonita la vista vamos a hacer aquí a esta distancia a ver como se ve el río miren qué bonito el río ahí y las lomas aquellas en la distancia en una vista bien bonita bien tremenda y mira un taxi de agua se está acercando ahí le dice water taxis un taxi de agua parece que bueno como te saben cobran para llevar a la gente de un lado al otro aquí en este lindo río el río Colorado vamos a bajar un momentico de aquí quizá ir al hotel y para pasar al baño este es la entrada vamos a ver la otra parte de gente jugando aquí vamos a entrar a los baños que es en esta dirección no puedo sacar el cargador del carro para irme así que vengo a preguntarle aquí a ver si me pueden ayudar finalmente pude zafar el cargador del carro de ahí tuve que hablar fuerte estaba como pegado ahí y salió entonces alguien me dijo uno de los security de los que vigilan aquí que hay un lugar aquí cerca otro lugar que está como una milla y pico que puedo ir a cargar solamente cargó hasta 28% así que vamos para allá y esta ciudad que está bueno pegada aquí al río colorado tiene cantidad de casino en el área mira aquí uno que se llama tropicana la ciudad se llama laun launlin aquí está otro hotel que es la forma de un barco como lo vi por allá por el misisipí se llama colorado colorado pero como cercare para que lo vea colorado es como un gran barco pero realmente es un casino y a la orilla de río y por acá tienen otro tipo de también hotel se llama The Golden Nugget aquí hay otro más Sushi Bar, estos son restaurantes y demás cosas está bonita la ciudad, está aquí pegada a estas lomas una ciudad chiquita pero se ve bien bonita, solamente una calle principal mira casas aquí, arriba de esta de ese lugar ahí, montaña montañita chiquita otro casino, se llama Lauling Lauling River Lodge aquí está esta Lodge casino veo que hay varios cargadores ahí pero son teslas cargadores teslas vamos a chequear a ver si hay de los carros regulares porque esto es puro tesla como pueden ver hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como 12 cargadores teslas bueno vi que hay cargadores también para carros de estos que no son teslas así que vamos a entrar y chequear y ver si son cargadores rápidos también y este es el nombre del lugar Lauling River Lodge vamos a aquí y chequear a ver los que tipo de cargadores son ahí estoy parqueando donde están a través de la cámara vamos a ver entonces cuáles son si sirven para carros que no son teslas ahora lo que pasa es que estos son cargadores lentos también vamos a chequear ahí adentro está cargando pero mira que tiempo se demora 5 horas 50 minutos mucho tiempo para cargarlo entonces vamos a desconectarlo e irnos de aquí ya lo desconecté fue fácil me apreté aquí este es más fácil que el otro que se trabó vamos a ponerlo para atrás mi gente y nos vamos de este lugar tiene 28 por ciento de carga como pueden ver el mapa del carro me está diciendo la computadora que puede ser que no sea suficiente la batería para llegar allá son 36 millas pero también el carro me está diciendo aquí en la pizarra que la batería puede llegar hasta 71 millas lo máximo y 37 millas lo mínimo así que vamos a estar orando y vamos a salir para allá porque no se puede esperar tanto tiempo para cargar el carro son 5 horas para cargar el carro entonces puede irse y no podemos darnos el lujo de esperar tanto tiempo ya son las 3 y 32 de la tarde salí cerca a las 11 de la mañana de allá de Las Vegas así que vamos para allá para Kingman en Arizona para poder cargar el carro en la en la cargador que se llama de la compañía Electrify América estamos saliendo de aquí de Lauling como les dije un pueblo que se ve bien bonito al lado del río el río está precioso bien bonito el río colorado me encanta el agua donde haya sobre todo playas las playas son las más bonitas y más relajantes para mí aquí estamos pasando el río otra vez porque estamos entrando a Arizona de nuevo vamos a hacer una izquierda allí en esta calle que se llama Bolthead Bolthead Parkway aquí es en la izquierda y buscamos allá pues Kingman en Arizona para cargar el carro bueno aquí pueden ver la odisea que es de tener un carro eléctrico que no es Tesla lo que pasa es que los cargadores Tesla si están por donde quiera y los cargadores para este carro Tesla no son tan abundantes como los de los carros Tesla por ejemplo ahí vimos que habían cargadores Tesla ahora que pasa yo compré un adaptador para lo que es cargar este carro con los cargadores Tesla a través de ese adaptador que quepa en el cargador aquí del carro o el enchufe de este carro y lo puede cargar con cargadores Tesla de esa forma si va a ser más conveniente porque voy a poder cargar con los Tesla y voy a poder cargar con los carros o los cargadores que son con los carros no Tesla ahora esto viene con un cargador para cargarlo en la casa lo bueno de los cargadores o más dicho de los carros eléctricos es que tú lo puedes cargar en la casa y te ahorra mucho dinero por ejemplo un carro eléctrico lo que te gastaría cargándolo en la casa lo que te gastaría de corriente es un aproximado de unos 50 dólares 50 dólares cuando es para usarlo como un carro normal que cuánto podrás cargar a la semana si vas al trabajo para acá para allá lo que hace normalmente quizás dos veces a la semana los cargarás máximo tres ahora en el caso mío yo hago Uber y Uber tengo que tener el carro cargado todos los días por lo tanto ya sería más caro tendría que cargar todos los días quizás cuánto me costaría al mes cargándolo en la casa quizás 100 dólares o un poquito más de esta manera ahorro cantidad de dinero al mes eso si es un beneficio tener un carro eléctrico en tu casa porque ahorra mucho dinero no usa gas ahora se complica un poco cuando vas a hacer los viajes largos de una ciudad a otra de un estado a otro como en este caso de una ciudad a otra producto de que tienes que cargar en las estaciones que hay en las ciudades y ahí se complica un poquito pero de esta manera se puede hacer yo viajé en el Tesla que manejaba anteriormente desde aquí desde Las Vegas hasta Miami 17 veces lo cargué en la carretera no tuvo problema porque la computadora me indicaba exactamente dónde debía de cargar y todo fue perfecto estoy mirando que hay bastante subida por aquí por lo que la velocidad de aquí es 65 pero yo voy a 55 como pueden ver a la izquierda eso es con el objetivo de ahorrar batería porque cuando hay muchas lomas entonces la batería se descarga más rápido la batería se ha ido descargando hasta 20% uno se preocupa porque piensa que no va a llegar según el mapa dice que estoy a 27 millas y que aquí el carro por el otro lado dice que el carro puede llegar de 48 millas máximo y lo menos a 29 millas así que creemos que vamos a llegar en el nombre de Jesús pero es preocupante muchas subidas como pueden ver y la batería se desgasta rápido porque el carro tiene que hacer más fuerza ya está como pueden ver a 19% estamos subiendo subiendo porque son bastantes lomas y lo que es la elevación es bastante pronunciada como pueden ver aquí reduje la velocidad a 44 millas por hora nada más a pesar que aquí es 65 apague todo el carro incluyendo el mapa y el radio para ahorrar más batería y ahí ya vamos a 16% mi gente en esta elevación tan grande por lógica sé es que ya está más rápido se descarga más rápido la batería pero tenemos que llegar a la cima en algún momento y después bajar para llegar a la ciudad de Kingman miren ese mogote ahí la distancia que es grande seguimos subiendo bajé más la velocidad a 39% pero creo que ya está la cima de las montañas así que eventualmente ahora tenemos que ir de bajada gloria a Dios porque necesitamos necesitamos ir de bajada para ahorrar batería wow y como están ahí la batería está al 15% en este momento así que ahora es el momento de bajar estamos en la cima de toda esta tremenda montaña miren eso que mogotes que tremendas lomas y ahora vamos de bajada así que ahora podemos ponerlo en neutro quizás y y tratar de que baje tratar de que baje solo el carro vamos a ver si se puede yeah si se puede lo puse en neutro mi gente y ahora va bajando el solito va bajando y va aumentando la velocidad mira ya va 47 wow eso si es buenísimo ahí va en neutro bajando solito el carro ahora si ahorramos batería como pueden ver 15% se va más rápido el carro ahora va 54 millas más rápido más rápido gloria a dios por eso para abajo si sigue perfecto porque ahí todos los carros ruedan bueno ahí va ya 58 millas así que creemos que vamos a llegar a kingman con suficiente batería todavía pero allá a la distancia veo otra loma mi gente ojalá que no sea tan pronunciada como como esta loma de aquí que acabé de subir creo que no va a ser tan pronunciada seguimos sigue el carro impulsado está a 61 millas por hora si hay otra loma allá a la distancia pero la vamos a vencer también con ese 15% de batería que tenemos en el nombre de jesús claro que sí ahí seguimos 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 avanzando 59 millas por hora va el carro de bajada wow eso esta es una de las odiseas que estamos pasando para probar este carro ya que hace poco que lo compré y hay que probarlo como en todas las condiciones es un poco que estresante no porque te digo wow si me quedo sin batería que pasa bueno básicamente si sucediera yo puedo llamar a la compañía que me vendió el carro Kia y ellos remolcan el carro y lo llevan hasta lugares que se necesita para cargarlo pero bueno no queremos usar eso porque compramos un seguro que te garantiza eso también así que gracias a Dios pero no queremos llegar al extremo queremos que llegue con la batería que tiene y sigue bajando tremendo miren 63 63 millas por hora aquí de bajada así que bueno ahí se bajó un poquito a 61 60 pero de esta manera hay bajada aquí seguimos bajando antes que llegue a lo que es la loma que está por allá a la distancia veamos vamos a ahí está allá se ve que hay subida pero vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar sigue todavía a 15% la batería no se ha tocado nada porque el carro va en bajada usando toda la bajada posible si estos son los problemas de cuando hay muchas lomas en donde vas que al esforzarse más el carro pues la batería se carga más rápido pero lo estamos logrando ya está bajando estamos casi subiendo y se ha bajado 42 41 millas por hora ya está subida sigue a 15% vamos a tener que usar el motor ahora ok ya encendí el motor ya el motor está trabajando así que ahora vamos a ir subida pero de esta manera vamos a dejarlo a la velocidad de 44 millas por hora vamos a darle a la velocidad estamos subiendo ahora batería 15% y vamos de subida mi gente ahora poco a poco y esto es un pueblo aquí de Arizona no sé cómo se llama una estación de gasolina en medio del campo realmente no es un pueblo sino es parte del campo aquí en el estado de Arizona siempre no se preocupa llegaremos o no llegaremos te mantienen en suspenso este tipo de aventuras hay una construcción ahí con la bandera americana se llama grey american god bless no sé que algo de rifle porque veo cosas de rifle y no sé un campo de tiro o algo según mi papá quedan todavía 14 millas para llegar al lugar mi gente llegaremos o no llegaremos lo logramos o no lo logramos vamos a lograrlo bajamos la velocidad de 44 a 39 y ya queda 13% de batería mi gente aquí la subida está siendo más pronunciada todavía y allá a la distancia veo lo más grandísima aquella que también se va a pronunciar aún más lo que es la inclinación hacia arriba la otra opción que tengo es que tengo el cargador del carro para cargarlo en casa aquí lo tengo conmigo así que la otra opción sería llegar a un lugar aquí veo muchas casas alrededor y demás y pedir que si me pueden dejar cargar con ese cargador lo que ese cargador es demasiado lento fíjate que para cargar el carro en la casa puede tomar varios días no sé si es dos o tres días para cargar el carro o sea 100% claro tomaría menos tiempo para cargarlo hasta determinado porcentaje de la batería que te pueda ayudar a llegar al lugar de destino donde está un supercharger o un cargador rápido y aquí pueden ver lo que está alrededor de este pueblecito de campo aquí dice una adult book store una smoke shop y diferentes cosas aquí construidas a la más derecha a la mano izquierda veo allá un salón de algo se puede tomar allá venden pizzas y tacos y diferentes cosas en este se llama aquí se llama Jacobi Road en este Swat Met eso es un lugar como un flimark o sea un pulguero donde venden cosas en esta ciudad no ciudad es un pueblecito un caserío ni pueblo de campo aquí entre las montañas en Arizona primera vez que no es primera vez pero porque ya lo he visto anteriormente pero miren esto que o sea si primera vez que paso por este lugar aunque había estado en Arizona varias veces y había ido por otros lugares ahí hubo un caserío ahí pegado esa montaña gigante mi gente ya bajó a 12% de batería y vamos a 39 millas por hora seguimos subiendo y pronto vamos a hacer una izquierda por allá adelante quedan cerca de 8 millas para llegar al lugar y menos de una milla vamos a hacer una derecha y tomar otra carretera a la derecha hasta Kickman donde está el cargador tomamos esta carretera a la derecha a este sur pero sigue también mucha elevación allá a la distancia ya bajó hasta 11% de batería no 10% ya de batería y seguimos a 39 millas por hora vamos a tener que poner las luces de flash para que los carros no digan nada pero aquí la velocidad es más alta creo que 65 millas por hora quedan 6.5 millas para llegar al lugar aquí la elevación es más alta mira que esta rastra tuvo que detenerse va más despacio lo estoy pasando por al lado a pesar que yo voy a 39 millas por hora pero creo que estamos aquí ya llegando a la cima mi gente y podemos ir de bajada gloria a dios por eso tenemos ya 9% de batería my goodness si oh wow esta es esta es la cima podemos ir de bajada wow que bueno ahora si que podemos decir que casi estamos llegando al lugar para poder cargar vamos de bajada mi gente vamos a 63 millas por hora wow pura bajada ahora si wow ya con 9% de batería pura bajada ya pronto allí vamos a ir en la izquierda nos queda ya como 5 millas para llegar al lugar se sigue impulsando el carro ven esto va a 65 ahora wow va bien impulsado pasando por este pueblo ya en menos de media milla se me izquierda mi gente así que estamos pues ya cerca del lugar hay que parar aquí porque hay un semáforo pero ya estamos a punto de hacer izquierda aquí y ir para el lugar ya donde está el cargador y si me izquierda cogimos otra carretera que hay de subida también tenemos 8% de batería mi gente vamos a 51 millas por hora pero ya el lugar de carga está como a 3 millas en menos de 2 millas vamos a hacer la derecha y tomar la carretera donde está el cargador finalmente o casi finalmente estamos llegando esta es una subida bien pronunciada como pueden ver aquí y la batería se va gastando más aunque está 8% yo creo que vamos a llegar allá Dios mediante como 5% de batería wow ha sido una odisea miren que clase es loma miren que clase subida ha sido una odisea para llegar aquí pero lo estamos logrando lo estamos logrando usando diferentes tácticas para ahorrar batería poniendo en neutro el carro para que baje solo apagando el equipo de radio y demás para que gaste poca batería y también usando lo que es bajar la velocidad para que gaste menos batería hemos usado varias tácticas para lograr el objetivo de llegar así que esto ha sido una escuela este día bueno ahí está dice Stockton Hill Road One Mile ahí es donde está el cargador en esa Hill Road Stockton ahora vamos bajando aquí gloria a Dios un carro de policía aquí a la derecha parado estamos pronto al llegar al lugar de estamos de bajada wow pronto llega al lugar de carga pero mira ahora de bajada sigue a 8% de batería aquí al carro ha sido una de IC ahora todo es bajada y para abajo todo pues rueda así que vamos rodando gloria a Dios aquí en el Stockton Hill Road ya está ahí la salida ahí lo dice ese cartel que viene ahí vamos a bajarnos ahí para lograr el objetivo de cargar el carro mi gente gloria a Dios ha sido tremendo lo que hemos vivido en este día algo intenso es una pura aventura como aquí ya estamos bajando una aventura como poder llegar al lugar cargar y poder cargar el carro sigue 8% que tremendo ahora aquí vamos a ver si tenemos que hacer derecha o izquierda vamos a hacer izquierda en Stockton Hill Road y seguimos a 8% de batería y el lugar ya queda media milla wow ha sido una aventura pero usando la sabiduría que Dios le da a uno pues hemos logrado llegar al lugar había varias opciones había plan A plan B plan C diferentes planes y así hay que actuar cuando uno pues se encuentra en momentos que no sabe qué hacer que te puedes por ejemplo en el caso mío quedar sin batería varado en el medio de una carretera pero gloria a Dios porque ya estamos aquí mi gente estamos llegando casi al lugar aquí en Kidman esta ciudad de Arizona de ahí bueno cargamos el carro y con la misma pues salimos para Las Vegas yo creo que ya en media hora se pueda cargar el carro aquí donde está este supermarket que se llama Smith es que está el cargador el carro viejo ahí bueno la muchacha me dijo que el cargador está en esta dirección dice que ya ponga el cargador aquí vamos a instalar este cargador es más como es el flow es más grande como es rápido el flow como pueden ver es grandísimo y ahí cuando toma cuando empieza ahí que hace el click ese es que decir que ya está listo aquí dice deja ver a ver si ustedes se pueden ver aquí dice conecten tu vehículo está conectando al al vehículo y dice iniciando la carga tengo todavía carga gratis con ellos se llama Electrify America así que todavía tengo para como ocho cargas más gratis ahí que le tengo que dar continue para que empiece a cargar y ahora ahí sale creo thank you for choosing ok ahí está ya empezó a cargar a ver si se ve dice que el carro está a ocho por ciento y no me dice el tiempo que va a tomar pero después dice el tiempo que va a tomar para cargarlo para llegar a un ochenta por ciento veintinueve minutos miren veintinueve minutos va a cargar de ocho por ciento ochenta por ciento para así poder llegar a Las Vegas mi gente así que bueno aquí estamos gracias a Dios vamos a ir alrededor quizá ya tenemos Chipotle Five Guys voy a ir a un lugar para comer algo ya que no he comido tenemos McDonald's por acá otro carro cargando por aquí así que vamos a ir a un lugar de esto porque no he almorzado todavía y ya son pasadas las tres de la tarde ese carro antiguo voy a pasar la calle miren el carro adueño de la trompeta bien viejo pero ahí está trabajando ahí se va bueno vamos a tratar de pasar la calle por aquí para que se vayan esos carros para pasar al frente allá Five Guys aquí estamos pasando la calle ya llegamos a este lado de la calle como le dije hay un McDonald's aquí pero McDonald's es como un poco de ustedes saben comida chatarra vamos a Five Guys que es comida menos chatarra es un poco chatarra pero no tan chatarra al lado está el Chipotle que es comida mexicana pero no me gusta eso y ahora tenemos aquí un Five Guys esta soda más un sándwich no muy grande 12 dólares 41 centavos está bien caro y me lo están preparando ahí en este momento aquí está el sándwich que ordené básicamente es es lechuga tomate y en la parte abajo por ahí está la carne ahí está la carne en este lugar un sándwich que es mediano no es tan grande y ya te vieron que es caro eso me voy de aquí todo carísimo lo único mejor que tuve fue que pude llenar o sea tiene un refill o sea puedes rellenar el vaso y lo rellené como tres veces es una soda o un refresco de spray o sea es de sabor a limón pero por lo demás muy caro las cosas como pueden ver los precios se han disparado vamos a pasar la calle de nuevo aquí en Kingman ya está 82% de esta manera voy a ir al mercado rapidito y cuando venga ya tiene más por ciento de batería el carro estoy caminando rumbo al mercado aquí estoy entrando al mercado vamos para acá para la zona donde están las frutas vamos a poner algunas manzanas para llevar vamos a buscar algo más por allá nos llevamos unos platanitos estos mira este bien grande estos dos por aquí pagamos y nos vamos pagar aquí yo estoy pagando ya en este momento no cashback voy saliendo con la mercancía ya el carro debe estar por lo menos a un 80% de batería o más lo que es bueno para llegar allá hasta Las Vegas dicen que una vez al mes puede cargar la batería hasta 100% aquí la parte frente del carro se ha llenado de cantidad de insectos vamos a ver cuánto está la batería y está a 88% 89% bueno yo creo que ya es suficiente con eso para llegar a Las Vegas voy a desconectar y nos vamos de aquí mi gente aquí voy a poner stop perfecto y vamos a desconectar aquí el cargador ponerlo para atrás y listo entonces fueron 37 minutos de carga y como yo tengo carga gratis no me cobraron nada si no hubiera sido gratis yo creo que hubiera costado como unos 29 dólares en carga aquí en Electrify América que es muy caro pero si voy a un cargador Tesla me hubiera podido salir como en unos 15 dólares nada más nos vamos de aquí mi gente aquí puse la dirección de la casa y vamos a ver cuántas millas de aquí de Kirman sería yo creo que un promedio de una vamos a ver 117 millas aquí está hasta la casa y estaría a las 7 y 8 de la noche allá y son las yo creo que más de eso son las 6 y 11 pm estamos dejando a Kirman atrás vamos a coger la i40 aquí rumbo oeste que nos llevaría hasta Las Vegas así que continuamos el viaje de regreso salimos aquí con 80 tiene 88% de batería ahora hicimos una derecha y aquí nos lleva esta carretera hasta Las Vegas ya tenemos 78% de batería se ha gastado como un 10% y seguimos a través de esta carretera es bastante llana esto es como un valle por esta parte que regreso a Las Vegas hay menos lomas o elevaciones por lo tanto la batería va a gastarse menos va a llegar con más por ciento de batería allá a Las Vegas esto es puro campo pura sabana aquí y bueno claro con la vegetación particular de aquí del desierto cactus y demás y con las montañas allá de fondo eso es como un campo de tiro allá en el helicóptero y había un carro con una ametralladora arriba y allá a la distancia hay unos molinos de viento básicamente son generadores que producen corriente eléctrica hay bastante en esta región de aquí ya el carro va con 68% de batería nos quedan todavía 51 millas para llegar a Las Vegas estoy pasando ahora por este lugar aquí entre montañas hay como un puente de una montaña a otra aquí en el medio de esta carretera hay un lugar bien peculiar y único como que picaron la montaña para hacer la carretera ya entramos al estado de Nevada y este es el área donde está la presa Uber o Uber hay diferentes redes eléctricas que salen de la presa como esa y ya estamos como a 35 millas o menos de allí de lo que es el strip o cerca del centro de Las Vegas donde están los grandes hoteles y lugares que la gente visita mucho esta área de subida y las rastras están pujando subiendo la loma mientras el carro va a su hallito sin problema caminando como si no hubiera nada como si no hubiera loma o manejando o andando ya creo que esta es la punta de la loma y después viene una bajada aquí efectivamente ya esto aquí es bajada y Las Vegas se ven allá a la distancia a los grandes edificios ya estoy en Las Vegas y allá adelante están los grandes edificios ya del strip así que son las 7 y 37 de la noche y llegué a un lugar allí a darle una lavada al carro ya que había muchos insectos ahí en el cristal y en otras partes de la frente pues ahí estaban pegados ahí así que le di una lavada una buena lavada si se hubiera pagado para ir y venir en este carro con hay dos compañías que podía haberlo hecho uno era con Electrify America que es una de las compañías que cargan este tipo de carro pero si lo hubiera hecho con Tesla hubiera sido más barato por ejemplo si hubiera cargado con Electrify America que lo hice pero como tengo carga gratis todavía no me costó nada pero supuestamente que me hubiera costado con Electrify America hubiera salido por lo menos en 49 y 50 dólares el viaje de ida y vuelta directo que son un promedio de 232 millas ahora si lo hubiera hecho con cargadores Tesla entonces hubiera sido como 12 dólares ida y 12 dólares de vuelta salían unos 24 dólares ahora comparado esta misma distancia de 232 millas con un carro de gas hubiera sido entonces como 41 dólares el costo de ida y vuelta claro sin tener que haber ido a Kingman a cargar como hice ahora si no hubiera sido viajes de electo si no hubiera sido un poquito más porque fueron 36 millas hasta llegar a Kingman un poquito más en las tres opciones llegué a Las Vegas con un 44% de batería mi gente todavía es suficiente para andar o ir a diferentes lugares espero que te haya gustado el video si te gustó danos un dedito para arriba y suscríbete a nuestro canal nos vemos en el próximo video mi gente ya estoy aquí en Las Vegas nos vemos chao chau